Hola, soy Facundo y quiero darte algunos consejos útiles para que no te contagies de COVID. Antes de irte es aconsejable que te des una ducha y que te cambies de ropa. Si no podés hacerlo porque vas a estar en contacto con otra persona, hacelo antes de entrar a tu casa. Sacate toda la ropa, metela en una bolsa y date una ducha. Y no entres con los botines adentro de tu casa. El tapabocas y nariz solo te lo podés sacar cuando ya no estás con tu compañero. Y como es un material de tela también tenés que lavarlo. Todo lo que estuviste usando durante el día, sanitizalo. El termo, el mate, la llave, con un spray al 70% de alcohol. Y con el teléfono lo apagás, lo rociás y le pasás una servilleta para desinfectarlo bien. Y cuando estés en tu casa tenés que saber que no es bueno reunirte con otras personas, juntarte con algún amigo a tomar una cerveza, compartir la botella, comer un asado o irse a jugar a las cartas. No lo hagas, cuídate vos. Si no todas las medidas que tomaste en el trabajo van a ser inútiles. Cuídate vos, así podés cuidar a los tuyos. Porque si vos estás enfermo, enfermás a los que están con vos y eso implicaría que tengan que estar más de 14 días sin trabajar. Dale, cuídate y cuida lo que tenés cerca. Gracias. 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 Gracias.